Yeah, 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 Christopher Music de Guatemala Empezamos con cero, ahora con dos ceros Pero nunca olvido del ambiente Y donde fue que mi primera canción la escribí 7, 5, 5, 8, desde San Juan hasta New York Yeah, la nueva canción, dime si fue tendencia, si, si Yo sueño con tener mi grande de viewers, yeah El orgullo del barrio, significa el poder Buscándome en el diccionario, me quieren los followers, yeah Pero nada, yo sigo a lo, como empecé con Con los audífonos y el micrófono, yeah, yeah Hemos un trío, aunque mañana viaje por el mundo entero Y yo me quedé en donde me críen El país de los cachorros y las marcas blancas, yeah Aquí cerquita de la playa El sol tiene penas, la luna y el piel Esta navidad hago fiesta corriendo por el burguerín Escuchando reggaetonería, aquí es el perdedor Como amar, hubo y sin entender Y aún la voz y todos sintieron mi inspiración Yo andé con generación Cristofal Music, oh yeah Let's go ¡Gracias! ¡Gracias!